El experimento mental del manga de Schrödinger es un concepto fascinante y un poco confuso de la mecánica cuántica. Pero intentaré explicártelo de una manera sencilla. Imagina una tienda en línea. Ahí hay un manga, un botón de añadir al carrito y, oculto, un inventario limitado. Este inventario está conectado a una partícula subatómica, como un átomo radioactivo. Y si el átomo se desintegra, el inventario se agota y tu manga no llega. Y te preguntarás, ¿cuál es la paradoja? Tú recibes una caja con tu pedido, pero según las leyes de la mecánica cuántica, hasta que no abramos la caja y observemos su contenido, la partícula subatómica se encuentra en una superposición de estados, está desintegrada y no desintegrada al mismo tiempo. Esto significa que, según esta interpretación, el manga que pediste también estaría en una superposición de estados, en tu colección y fuera de ella a la vez. Esta idea desafía nuestra intuición del mundo, ya que estamos acostumbrados a que las cosas estén en un estado definido. Un objeto está aquí o allá, algo está encendido o apagado, un manga está en tu colección o no. Sin embargo, en el mundo cuántico, las cosas pueden existir en múltiples estados a la vez, hasta que las observamos.